Presidente, si nos comentas el objetivo de esta visita. Sí, el día de hoy vinieron un equipo que manda el INTA, es el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, en donde a través de la Secretaría de la Dirección de Economía, que encabeza nuestra amiga Marilu Landa, ha estado ya buscando la forma de reactivar la economía en esta parte de Teguistla, de la colonia Guadalupe, y bueno, en específico del regadío, así como también los pueblos de Vicente Aranda y de Chisco, y bajo este esquema se contrató a esta empresa, que consta de ozonógrafos, de geólogos, no me acuerdo la otra palabra, pero bueno, en donde ahorita, en el caso del regadío, se está haciendo un estudio para ver la posibilidad de la perforación de un nuevo pozo de agua. A raíz del terremoto del 19 de septiembre, aquí los propietarios de esta propiedad, de esta parte del ejido, que son alrededor de 35 propietarios, pues resultaron con pérdidas a partir del terremoto, porque se empezó a ir el agua. Antes del regadío, pues bueno, habrá incluso algunas, este espacio era hasta como balneario, que funcionaba como balneario, y regaba alrededor de 60 hectáreas, de esta parte de Teguistla, del ejido de Teguistla, y que desgraciadamente, a partir del terremoto, pues bueno, el agua dejó de fluir. Lo que nos dicen los geólogos, es de que esta agua se desvió hacia el río, de Teguistla, y se puede notar con los brotes que tenemos ahorita, que se vieron ahorita en temporada, antes de que iniciaran las lluvias, en donde había ya muchos puntos de brotes de agua azul, precisamente porque estaba naciendo esta agua a partir del río de Teguistla, y pues bueno, lo que se está viendo ahorita es la posibilidad de la exploración de un pozo para poder seguir apoyando económicamente a esta área tan importante de producción de la comunidad del ejido de Teguistla. ¿Cuántas hectáreas? Son 60 hectáreas las que salieron afectadas a partir del terremoto, y que desgraciadamente no se había prestado atención. Hoy, a través de la Dirección de Economía, que encabeza Marilú, junto con Juan, así como también la Presidencia Municipal, pues bueno, está trabajando para poder apoyar a los ejidatarios. También esta misma empresa, vamos a revisar la posibilidad de contratarla para el estudio de impacto ambiental de una mina de cal que está en Vicente Aranda, que tenemos el estudio para poder iniciarla ahí. También ya la Dirección de Economía ha echado a andar esto, sin embargo, tenemos que revisar el impacto ambiental, sobre todo porque Jujutla está comprometido con la Agenda 2030 de la UNO, y lo que no queremos es afectar más allá de lo que la propia economía, pero sobre todo la sustentabilidad te permita.